Nilo Beats La mentira mueve el mundo He pasado de quererte a odiarte en segundos He visto tanto que estoy curado de espanto De poco me sorprendo, mi lágrima me la guardo Eso lo veo derrochar, que el tiempo que me quede en vida está pa' aprovechar Presuntos sospechosos ante la fiscal Nos piden dinero por colorear en la pía Yo no lo voy a pagar, mucha perica fía Las pupilas dilatan, cuidado con quien gasta en lata Si luego te delatas, ya sabes donde está la puerta, no vuelvas a entrar Pitando rayas aunque no haya nada que celebrar No me consigo centrar Colocado quemando chinas sin moverme del sofá Le dimos al metro aparcado fuera del hangar Fumando andesia en la playa de Malgrán Nos dieron la tentación que no se quejen si caemos La lealtad escasea en estos momentos Me tira el móvil a menor Me tira plata rápido desde estaciones Es más Martín es un 10, pero valores ceros En este mar de dudas hará que hay un aguacero Dejo a rebosar el cenicero No compares un tercera con mi doble cero Carabinieri, Mosho, Madero A todos les tengo asco, a todos les conocemos Manchó vagones en países que visitamos Acabamos de top, tú un fácil nos calentamos Alta presión, nuestra puta pasión nos hará entrar en prisión Y eso nos perturba Tenemos a tu zorra escuchando el Cristo a la favela Mientras se masturba Puta, no llores en mi tumba Si en vida no me supiste valorar nunca Los planes del futuro se han jodido Estoy drogándome sin ningún motivo Esto te sofoca, es pura roca Las putas mentiras tienen las patas muy cortas Una piedra de hachis, otra de coca El karma es justo, pues la calle nunca se equivoca Os traigo mi frenesí, en fin esto es así Está puro sin cortar pa' quien lo quiera consumir No queda tinta, pues con sangre hay que escribir Mala racha primo, cuantos están ahí Poseído, perturbado Canalizo en mi rabia drogado Atrapado Por sentirme libre solo en ese estado Innumerables batallas y nunca me han derrotado Métodos poco ortodoxos, robo por necesidad Me cago en todas tus lipes y tienes algo que objetar Discrepo de tu rollo, nada que comentar Ya son las doce niño, tira pa' casa ya Prende el blue, saca el bond, coge el chisme y píntalo Yo me fui, ella volvió, lo odio pero es un amor Esa extraña sensación, debajo de tu esternón Que te roba la actitud y también roba la razón Es la noche del terror, llena de senso y pudor Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo Venga purga toda acción, ya redobla el tambor Es un nuevo resplandor, la favela enloqueció D-Lo Beats Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo Ponte a cuatro puta que esta noche te lo meto yo